Amigos, tengo el placer hoy de enseñarles rápidamente cómo se hace habilitar el centro de dropshipping de Aliexpress. En el video número 2, te puse aquí acceso al Dropshipping Center. Los que no lo tienen activado, si estás logueado en tu cuenta de Aliexpress, tiene que estar dentro de tu cuenta, llegarás aquí, donde dice que tú puedes unirte al programa de dropshipping. Tienes que aceptar condiciones, aceptar, y ya está habilitado. Una vez estás de este lado, tú ves que apareció aquí, Dropshipping Center. Eso va a estar solamente cuando estás logueado, sesión abierta de Aliexpress. Y lo podrás ver en todo momento en My Aliexpress, My Orders. Va a estar en la barra roja, aquí a la derecha. Hay tres cosas que puedes utilizar. Son los productos calientes de dropshipping, los proveedores de confianza, y Product Analysis. Esto es lo que les enseñé aquí. Si tú buscas un producto cualquiera, uno que se vendió bastante, digamos este, mouse derecho, copiar link, vienes aquí, mouse derecho, pegar, search, y aquí puedes ver cuántas ventas tiene este producto. Nada más así, es muy, 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 muy simple. Muchas gracias y mucho éxito.